se está acabando el juego de esta organización contratar a Alex Cora que ha sido algo totalmente Boston adelante 3-1 se acabó se acabó 5-1 gana Boston de la temporada del 2018 por segundo año consecutivo se corona otro equipo no siendo los Dodgers en Dodger Stadium y este equipo de Boston la verdad de principio del año hasta el final tenía la delantera nunca aflojaron nunca se habían convencido nunca enseñaron que otro equipo era mejor desde el principio ellos enseñaron su fuerza y su superioridad fueron mucho mejores que la gran mayoría que la gran mayoría durante la temporada regular ganaron su división pasaron sobre Yankees pasaron sobre Astros y pasaron sobre los Dodgers de Los Ángeles en 5 partidos de esta serie mundial del 2018 y aquí están los abrazos de felicidad el momento de alegría el momento en que pues un año de arduo trabajo de esfuerzo dedicación estrategia planeación visión y demás Edgar hace que Medias Rojas de Boston sean los campeones en esta temporada este fue el momento donde todo lo que trabajaste desde entrenamientos claro para el equipo de Boston les dio fruto todo lo que todos los equipos llegan a entrenamientos llegan con la visión de quedar campeones de estar en este momento y Boston fue el que lo pudo lograr y eso no le quita mérito a sus contrincantes porque trabajaron también igual de duro quizá aún más sin embargo Boston fue mejor jugó mejor pelota el béisbol les dio más a ellos en todo esto lo hemos venido diciendo Edgar siempre es una combinación de factores primero el tener a ese grupo de peloteros que logren establecer la química para tener un clubhouse donde respeten al liderazgo que en este caso es su manager Alex Cora es poder mantener a tus jugadores saludables que se minimicen las lesiones tener aquellos hombres que se enrachan a la hora cero tener aquellos superestrellas que pues hacen el trabajo un Criseo Mookie Betts tener a un JD Martínez que llega a la organización y se convierte en un verdadero caballo a sus 35 años de edad y donde surgen héroes inesperados lo veníamos diciendo Steve Pierce mira lo que hizo anoche mira lo que hace el día de hoy y bueno Boston es campeón del mundo no hay otro juego este año de béisbol hasta la siguiente primavera en febrero marzo por ahí empiezan otra vez los juegos de béisbol efectivamente así de esta forma está culminando la temporada de este 2018 con medias rocas de Boston como campeones el jugador del partido es presentado por Dish Latiro y su nuevo canal inglés para todos y se trata de David Price que lanza tremenda pelota a lo largo de 7 innings dejó un hombre en las almohadillas y le permitió únicamente a los Dodgers el cuadrangular a David Price y de esta forma se convierte en el jugador del partido y quizá quizá sea el jugador más valioso de esta serie mundial así que como podemos ver la celebración ha arrancado aquí en el terreno de juego hicimos todo extremadamente bien vamos con David Price y acabó el partido 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 y acabó el partido